Soy el doctor Claudio Salazar Hernández, secretario general de la sección 18 San Luis Potosí. ¿Qué representan estos 80 años del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Para los trabajadores de las diferentes categorías, es sumamente importante y trascendental un aniversario más de nuestro sindicato, en el que hemos obtenido muchos beneficios a través de nuestro contrato colectivo de trabajo. Es un motivo de orgullo pertenecer a esta organización gremial y que la fuerza principal está en la base trabajadora. Somos herederos de 80 años de lucha sindical que han convertido en el bienestar laboral, económico y social de toda la base trabajadora y el trabajo que hemos realizado será la tranquilidad de nuestros agremiados, de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos. Claves del éxito de esta lucha sindical El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ha evolucionado y se ha convertido en una organización con valores como trabajo, disciplina, colocándolo como un organismo moderno con una reconocida tradición de lucha. El compromiso de la base trabajadora, la disciplina, lealtad, transparencia. La organización de nuestro líder nacional, el doctor Arturo Olivares Cerda, ante las adversidades, considera importante lograr los objetivos. ¿Cuáles han sido las aportaciones de nuestro sindicato? Con la era de la tecnología moderna y la digitalización, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ha estado a la vanguardia. Una de ellas es la digitalización de los ciegos testamentarios. A pesar de la crisis y de la pandemia, el incremento salarial a las y los trabajadores se ha sostenido. Ante la pandemia, nosotros como sindicato jamás nos quedamos con los brazos cruzados, aportando insumos en las unidades médicas y hospitalarias. Avalamos y respaldamos con un rotundo sí la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, protegiendo nuestros derechos laborales. La sección 18 San Luis Potosí ha aportado Estar al pendiente de la base trabajadora. El reto más grande de la historia fue enfrentarnos ante la pandemia por COVID-19. La participación de todos los trabajadores de las diferentes categorías fue determinante. Poco a poco, superar esta adversidad. Nos organizamos para llevar a cabo la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo. Hemos avanzado en infraestructura que es y será un beneficio para nuestros trabajadores. Mensaje a las y los trabajadores Me siento orgulloso de formar parte de esta estructura sindical, de contar con un equipo de trabajo que demuestra día a día un sentido de pertenencia de nuestra organización sindical. Que nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está en las mejores manos. Estamos con la base trabajadora. El presente está en nuestras manos. Compañeros, seamos más simpáticos y solidarios. Nuestras familias y derechohabientes se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Olivares, olivares, olivares! ¡Suscríbete al canal!